Tres niveles de gobierno, atendiendo la misión constitucional del artículo 21, que la Seguridad Pública es una facultad concorrente de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Hemos establecido coordinaciones con los tres niveles, con todas las autoridades, porque todos tenemos competencia en la materia, dependiendo específicamente atendiendo el caso donde sea el delito. Esta estrategia le fue planteada a los presidentes municipales que tienen una mayor incidencia en el tema del robo de vehículos y ha sido coordinada también con la federación, específicamente con la Guardia Nacional, que es la que tiene competencia en ciertas carreteras de jurisdicción federal y ha sido planteada. A continuación les vamos a mostrar el panorama delictivo de cómo está funcionando el fenómeno delictivo de nuestra entidad. La modalidad que se da con mayor incidencia es el robo con violencia y el robo sin violencia. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, durante el primer trimestre del año se contabilizaron 351 denuncias por el robo de vehículos, de las cuales las dos terceras partes son en la modalidad sin violencia. Es decir, el robo de vehículos con violencia, el robo de vehículos estacionados que se deja en la calle, es el que mayor incidencia presenta en nuestro estado. El mapa de calor que ustedes pueden ver en la presentación es decir, el robo de vehículos con violencia y el robo de vehículos con violencia y el robo de vehículos.